La raíz cuadrada de 26 en decimales es igual a todo este número. Si nos dicen, redondéalo a dos decimales, ¿cómo sería? A ver, como dice dos decimales tenemos que contar dos números comenzando del punto. A ver acá, uno y dos números. Ahora vemos el que está aquí afuera, el que está después. Si es que es menor a 5, no cambia nada, todo sigue igual. Pero si este número es de 5 a más, o sea mayor o igual a 5, a este último número se le agrega 1. Como es el caso, acá es mayor o igual a 5, ¿verdad? Entonces tengo que aumentarle 1 acá. Si le sumo 1 al 9 queda 10, ¿verdad? 10, o sea un 0 acá y lleva un 1 por aquí. O sea, 1 se va a sumar este 0 y se convierte en 1. O sea, 5.1 y 0. Así que viene por acá, 5.1 y 0. Este sería el redondeo a un decimal. A dos decimales quiero decir. Listo. Ahora, pero si nos dicen a tres decimales, ¿cómo sería? Lo mismo, solamente que vamos a contar ahora tres números. Desde acá, 1, 2, 3. Y ahora vemos el que está aquí afuera, el que quedó afuera. Como es menor a 5, no pasa nada, todo sigue igual. 5.099. Viene por acá. 5.099. Ahora, ¿cómo sería a cuatro decimales? Veamos. Contamos cuatro números. 1, 2, 3, 4. El que quedó afuera aquí es el 1. Menor que 5. Ah, ya, entonces no pasa nada. Todo sigue igual. Así que aquí sería 5.099 y 0. Y listo, ya tenemos el redondeo. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente. Lo que sea, cualquier cosa.